El día de ayer, la 61 legislatura del Congreso del Estado, en voz de la diputada Carmen Iliana Castillo Ávila, dio a conocer las solicitudes de licencia que ingresaron por parte de presidentes municipales y regidores. En el caso de los alcaldes que pidieron y solicitaron licencia fueron Getulio Ramírez Chino, Leopoldo Soberán y Fernández, Adolfo Torales Catalán, José Luis Ávila López, Pablo Higuera Fuentes, Abid Rosas Ruiz, Alcaldes de Copalillo, Tecpan de Galeana, Arcelia, Huizuco de los Figueroa, Eduardo Neri, La Unión de Isidoro Montes de Oca, respectivamente, y además de Angélica González Molina, síndica del municipio de Copala. En el caso de los regidores, se aprobó la licencia para María Yolanda Montes Ortiz, Ana Lilia Jiménez Rumbo, Luis Enrique Pachuca Carmona, regidores de los municipios Atoyac de Álvarez, Siguatanejo de Azueta y de Ometepec, respectivamente. En ese sentido, los diputados que fueron o estuvieron a cargo de la lectura de la aprobación de estas licencias señalaron que esto es un trámite que cada uno de los interesados puso a disposición de la 61 legislatura local. Ahora, a partir de que se dio a conocer los nombres de los presidentes municipales con licencias, los comités directivos municipales o estatales, en su caso, de cada partido político, estarán dando su pronunciamiento y dando entrada también al registro o preregistro oficial para buscar la reelección por elección. Cabe señalar que la semana pasada, en la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional, la Comisión Estatal de Procesos Internos instaló una mesa para recibir las solicitudes o preregistros de los aspirantes a ocupar diputaciones federales, locales y alcaldías. Solamente algunas fueron reservadas en el caso de Tecpan de Galeana. En ese sentido, la inscripción de los aspirantes ya toca directamente al Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Para CN6 Noticias informó Guillermo Hernández. Gracias por ver el video.